Un método rápido para poder organizarnos, básicamente ha consistido en que os proponíamos un formato así, que es de baratura, que son lo más inteligentes, que es un formato histórico que no sé si conoceréis el formato de las literaturas de Bordel, que han tenido su contexto hecho también en este contexto estatal, sobre todo porque fue un libro de literatura pequeñita, se llamaba de Bordel porque era un pliego muy simple, así incluso en un formato un poquito más pequeño y que consistía en generar rimas romanceadas en algunos periodos de la historia que vienen, que tendrá historiografía unos 300 años, o sea, imaginaros, esta práctica es una práctica muy desconocida porque se ha hecho durante mucho tiempo en un contexto estatal, que luego fue también llevado a Brasil y a Chile como formato popular de producción y que contenía normalmente cosas que, bueno, la gente se suponía que era un tipo de producción que no estaba basada por lo que era la corona, la corona tenía que permitir ciertos papeles que no se producidos y estos pasaban por debajo, eran grandes estilos y nos parecía interesante porque en muchos de estos formatos se veían representados los movimientos populares, las ideas de lo popular que no pasaban normalmente por los filtros hegemónicos de los discursos. Entonces, parecía guay recuperar este formato y el que también es muy sencillo de producir hoy y bueno, básicamente costará que, bueno, vamos a trabajar con equipos móviles, evidentemente y hemos traído para que trabajéis con el grabado en relieve, no sé si, o sea, qué nivel de equilibrio tenéis, pero no pasa nada, como ha habido el ego, tenéis, esto es un material soft cut, que se llama, para que entida lluvias, también, eso es para tallar, que también podéis hacer formas exentas, aquí hay goma eva, también adhesiva para hacer tampones, pero si vamos a trabajar también, o sea, como la idea es que invitamos a que generéis imágenes modulares, colectivas, además, porque la idea es como que quien quiera genera el sello, pero y generen un banco de sellos colectivo y que todo el mundo pueda construir con esos sellos, ¿vale? Y hemos, o sea, como para ir a hacer un poco, que sí, pero también eso, pero ya partimos como de unas frases, de unos versos, de un poete que se llama Jiménez Figueroa y la idea sería como mantener este formato, ¿no? Que en cada pliego hay una, está un verso y luego una imagen que podáis generar, pero también con la idea del troquel, porque podéis, se puede guardar así, lo podemos cortar así y entonces lo hacemos un semi-topel o incluso si queréis, podéis funcionar como en las frases. Y las frases para que hoy tenéis son, bueno, los versos, vuelvo a ver, en qué lugar de tu cuerpo montarás la rabia, el miedo no será nunca un refugio, quiero ser desubicada y el poder de lo colectivo que se sienta en el asfalto. Nosotros somos tutentes. Y os animamos a que os deáis, bueno, unir el poemario entero de esta persona.